Eres tú, reina de mi amor, como un sueño azul que a mi vida llegó. Te adoré desde que te vi, mi alma te entregué y por ti soy feliz. Tienes toda la blancura de la perfumada flor de lis y el altivo porte de una majestuosa y bella emperatriz. Colónate, mi amor, solo vivo para ti, solo vivo para ti, mujer. Te adoré desde que te vi, mi alma te entregué y por ti soy feliz. Oye mi cantar, mi corazón llamará el tuyo. Déjame decirle que eres tú mi amor, mi obsesión, mi ilusión. Déjame decir que yo por ti dejé mi orgullo. Te quiero, lona, con todo mi amor. Ya por ti, mi cielo este arrebol. Ya por ti llevo en el alma un sol. Oye mi cantar, mi corazón llamará el tuyo. Déjame decirte que eres tú mi amor, mi obsesión, mi ilusión. Déjame decir que yo por ti dejé mi orgullo. Te quiero, lona, con todo mi amor. Te quiero, lona, con todo mi amor. Lona, con todo mi amor, lona, con todo mi amor. Oh, my God, that's beautiful. Oh... Oh... Yeah.